Cagamelo, 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 cuando me beso como tu boca, que motivo por mi siento Déjame, me estoy cuidando Déjame, se sabe volver Qué bonita, ay si tú me quieres Como yo, no te quiero a ti Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, te pedimos en el canto Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, te pedimos en el canto Mejor que lo tengo que hacer conmigo meses a la hora. Con la deuda que no quiero aprender. ¡Ay sí! No quiero ya, no quiero peor de tu fin La que no quiero ser tu amante, la que no quiero cenar como La que no quiero ser tu amante, la que no quiero cenar como A la mica de una peña, le pegó un pocaíto, una partida del Ica A la mica de una peña, le pegó un pocaíto, una partida del Ica Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Que la luna no es una mujer ¿Por qué no hay lugar y la que se ríe? Tengo a pedir su mierda Dime todo el mundo Dime todo el mundo Dime todo el mundo ¿Por qué la dejar en casa? Tiene una sonrisa que grite en el alma Y suje goleba como la de la mamá Dime todo el mundo 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!